No los tengo. Bueno, no es un Venomod, es la evolución. Venomod, creo que se llama. Muy bien. Mis Pokémon. Mi Pokémon más fuerte fue un Ratakete, 274. Mírenlo. Ahí está. Y mejor, de los Rataketes, tengo 5 Rataketes. Uno porque es el suscriptor. Muy bien. Puedo darle más poder, pero quiero esperar a que sea uno más fuerte, porque he cometido deserrógeno en algunos. Muy bien. Ahí está mi Ratakete. Tengo otros Pokés. Muy bien. Dientudo. Otro Ratakete. Un Pidgeotto, 185. Otro Pidgeotto de 182. Bigotes. Un Ratakete de 170. Orejón. Otro Ratakete, 169. Tenemos un Magdemite, Machop. Un Sandstrew, Voltorb. Otro Ratakete. Parraskin. Muy bien, es mi Parras. Ahí está. Bien. Les muestro. Pues acá se estoy poniendo el celular un poco inclinado, porque miren. Ah no, se ve perfecto. Bueno. Sigamos. Ahí están. Mucho mejor. Ahí está el Jilpov. Bullpix. Por si sube. Un Charmander fue inicial. Muy bien. Regresemos. Kakuna. Le puse el nombre Kakuna Matata. Muy bien. Un Jilpov que le puse el nombre de Roque por mi amigo de Roque Gamer. Bueno, eso es todo. Tengo 74. No tengo tantos, pero... Bueno, se acabaron las Pokeballs, como les dije. Muy bien. Tres huevos. Pero solo he recorrido... 0.3 en el primero. Vamos a ver. 0.29. Wow. Más de lo que creí. Bueno, está jugando mi bus. Con los megas de un amigo que me compartió. Bueno, ahí está. Ya les presenté... Pokémon Go. Bueno, mi cuenta. Perdónenme, pero sé que no les he presentado gran cosa. Este video va a ser un poco más largo, por ser especial. Muy bien. La Pokédex. He visto un Squirtuli. No, no lo he atrapado. Se escapó. También un Koffing. Y otros más. Muy bien. Miren mi informe de pantalla. Marowak. Forma Lola. Sí, esto también quería mostrarles. Vamos a pasar por las fotos. Muy bien. Vamos a Album. Capturas de pantalla. Desde el inicio. No están todos los Pokés. Pero serán algunos. Miren. Mi Charmander. Mi inicial. Ahí está mi amiguito. También tenemos a Parras. Le puse el nombre Biri Biri. Pero es un Poliwak. Odish. Miren ese paisaje. Justo en las plantas. Qué hermoso. Ahí ese niño. Alan. De mi escuela. Salió. Magikarp. Rattata en mi casa. Subad. En un lugar. De aquí. Ecuador. Guayaquil. Se llama Plaza Lagos. Hay muchos Pokémon. Ramón. Ahí vi el Squirtle. Golden. También un Spearow. Muy bien. Voy a mover un poco la cámara. Porque la luz. Hace que no se vean bien. Bueno. Creo que ahí mejor. Nidoran. Squirtle. Ahí está. Ese Squirtle. Bendito. Que se escapó. Ahí evoluciona. Mi Pidgey. Y.